Fíjese nada más el cinismo de estos panistas y es que Damián Cepeda, uno de los personajes que quiere ser el candidato presidencial y que no quiere por supuesto a Marco Cortés, bueno, ha hecho el peor oso en su carrera política, le ha mentido al pueblo de México en su cara. O sea, estos panistas creo que tienen memoria corta, a corto plazo amigos, siguen pensando que aún están en esa época de la política, de la politiquería, esa vulgar a la que estuvieron acostumbrados, esa politiquería de no servir al pueblo sino servirse del pueblo. Tengo un poderoso video amigos y desde luego la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que lo dejó sentado, asentado, por eso es importante y bendita redes sociales, sí o no, que hoy nos dejan pues ahora sí que el testigo de lo que ocurre. Señoras y señores, ni los chayoteros van a poder quitarle este tremendo madrazo a Damián Cepeda. Fíjese nada más, Pedro Ferriz dice, yo no confío en López Obrador, mucho menos en su gobierno, dale compartir, que se escuche nuestra voz. ¿Usted qué dice amigos, amigas? ¿Usted sí confía en el presidente Andrés Manuel López Obrador? Déjeme su comentario, por supuesto, en la cajita de las opiniones, su likecito es muy muy importante. Soy Polo Puga, si me lo permiten, venga, vamos, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo, donde quiera que se encuentren, espero estén muy muy bien, que su día mire pinte de rechupete. Muchas gracias, como siempre, por la confianza, damitas, caballeros, un placer enorme, como siempre, poder acompañarlos. Y es que recientemente, amigos, amigas, Damián Cepeda se ha hecho viral porque dice, según él, que el PAN votó por las pensiones para adultos mayores cuando sus dos antecesores de su partido, como presidentes, tenían consigna de no aprobarla. Este señor cree que el pueblo no se enteró de su rechazo a este beneficio. Mire, vamos por partes, vamos por partes, aquí está Damián Cepeda haciendo el tremendo RIDI a nivel nacional, amigos, amigas, mire, esto decía. El programa de adultos mayores y de becas no son una dádiva, no son un regalo de morena, es tu derecho constitucional. Lo votamos aquí, yo voté a favor como senador del PAN, todos los senadores y senadoras del PAN, todos los de todos los partidos votamos e hicimos que fuera tu derecho. Ahí está, ahí lo decía prácticamente, ¿verdad? Incluso en otra ocasión decía que AMLO no apoya a los pobres y que, pues, no estaba a favor del pueblo. Aquí la pregunta es, ¿qué hay de los programas sociales y de las pensiones universales a las que los panistas sean opuestos? Mire, lo que decía, ahí viene acompañado de Xochitl Galvez, quien quiere ser la próxima jefa de gobierno en la Ciudad de México. Ahí estaban haciendo tremendo espectáculo. Sí, perfecto. Muy bien. El paquete contra la inflación y contra la carestía que anunció el presidente López Obrador el día de hoy, deja fuera algo que debería ser prioritario y fundamental, que debería ser el corazón de la propuesta. Deja fuera por completo el apoyar a las personas más pobres de este país, que hoy por hoy no les alcanza ni para comprar una canasta alimentaria. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos un paquete que es un plan que tiene buenas intenciones y buenas acciones, que va a depender de cómo se implementen, del presupuesto que se acompañen y del alcance que tengan, pero que definitivamente se quedó muy corto y resulta completamente insuficiente para el tamaño de crisis económica que tenemos y para el impacto, hombre, que tiene la inflación hoy en día en los mexicanos. A ver, déjenme explicarlo de manera muy sencilla. ¿Qué está pasando con la inflación? Que es un impuesto para los mexicanos, adicional y bien grave. Si alguien tenía 100 pesos en enero del año pasado, para diciembre de ese año, esos 100 pesos ya solo le alcanzaban para comprar 93 pesos, el equivalente. Y si sigue como va ahora, va a alcanzar solamente para comprar 86 pesos. Y si te vas a la canasta alimentaria, está peor. En abril estaba 14% de incremento. Entonces, a la gente no le alcanza para comer. Ahí está y que López Obrador no apoya al pueblo. Sin embargo, amigos, amigas, ya en otra ocasión el mismo presidente lo había dejado asentado desde las benditas conferencias mañaneras, amigos, amigas, porque ahí prácticamente se da a conocer todo. Cuando se buscó reformar el artículo cuarto de la Constitución para que quedara justo lo de las pensiones y todo esto de manera oficial ya en la Constitución, los panistas votaron en contra. Seguir adelante, convocando, nada más dejando en claro, informándole al pueblo. Por ejemplo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, votaron en contra los legisladores del PAN, de la reforma al artículo cuarto de la Constitución, para garantizar el derecho a los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión a niñas, niños con discapacidad, el otorgamiento de becas a estudiantes, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Esa es la gran reforma social. Votaron en contra los panistas. Ahí está, amigos, amigas, se le cayó todo, todo el argumento a Damián Cepeda, que mire, anuncia el senador que hará una gira nacional para hablar del desastre del gobierno, pero reconoce aprobación de AMLO, afirma que el problema es que los panistas no han salido a las calles a informar. Iba a hacer un Ricardo Anaya, este vato que no le dio, le dio flojera. Hició a una gira nacional por todos los estados de la República para hablar sobre el desastre que ha resultado, lamentablemente, el gobierno de Morena y particularmente el peligro que representan las reformas legales que están impulsando en el Congreso de la Unión y especialmente en el Senado de la República, pues del cual formo parte. Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, es un desastre este gobierno. O sea, en materia económica hay una crisis muy profunda que está lastimando a millones de personas. 17 millones de personas o no tienen empleo o están subocupados o tienen disposición de trabajar y no tienen trabajo. En materia de salud hay 35 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios básicos de salud, no hay atenciones, es la verdad, no hay medicinas. En materia de pobreza, más de 50 millones de mexicanos no les alcanza lo que ingresan para comer o para sus gastos básicos. ¿Dónde estaban cuando aquellos programas fallidos de Prospera, Oportunidades y todo eso, pues prácticamente fueron un fiasco, verdad? Una caja chica en la que, pues, hicieron su agosto. No, mire. Desde Aguascalientes los programas sociales no van en la Constitución. Ahí el titular fuerte y claro, verdad, donde estos paniaguados, pues, doble moral, doble discurso, pues, quieren engañar al pueblo. Tonto es el que cree hoy en día que el pueblo es tonto. AMLO cuestiona al PAN por no aprobar pensiones. La votación, hay que decirlo, si no, no salen en los medios. Cuando justo AMLO daba a conocer, pues, el resultado que le, esta declaración que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente, pues, de cómo los panistas votaron en contra. Y bueno, afortunadamente, amigos, ya el mismo presidente hace un par de meses lo decía, hice la propuesta, ¿verdad? A todos los traidores a la patria, pues, hasta 50, me parece que hasta 50 años de cárcel por traicionar a la patria. Mire, esto es lo que decía el presidente, vamos a retomar este video que es muy, muy importante, amigos, amigas, esto decía el presidente. Chequemos. Pero este artículo se lo apliqué a Peña cuando la reforma energética. Y hay constancia que presenté la denuncia. Y miren lo que dice, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Está en el Código Penal. Y ahí marca algunos puntos, ¿no? Muy, muy interesantes. Y es que Damián Cepeda hace unos días, este, incluso anda como que del chongo ahí con Marco Cortés, porque hace unos días ahí en Letrinus decía que esta alianza nomás no sirve. Yo no estoy de acuerdo en la alianza PAN-PRI. PAN-PRI. O sea, PAN y otros, pero PRI no. Con sociedad podemos valorar, sí, con Movimiento Ciudadano, pero particularmente ahorita tenemos que trabajar en nuestra identidad. A ver, me dicen mucho. Es que si no, no se le puede ganar a Morena. Yo digo, espérenme, pues debatamos con datos, no con pasión. No defiendas una idea nomás porque ya la tomaste. Defiéndela por sus méritos. No es cierto. No hay una sola evidencia de que haya funcionado la alianza. Ni una, ¿eh? Ni los dos estados que se ganaron en 2022. No los explica la alianza. Aguascalientes lo ganó el PAN. Los votos del PAN son mayores a los de Morena. Y Durango lo ganó el PRI. No nos fue mal. Pero por ejemplo, de... No se quieren entre los mismos panistas. Son una verdadera... Este... Híjole, es que no puedo decir comedia. Voy a ofender a los comediantes haciendo una comparativa con estos melolengos. No sé, amigos, amigas. Regáleme su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones. No hay una palabra para describirlos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Gracias por el tiempo, amigos. Gracias por el aire, gracias por acompañarnos. Acompañarnos, gracias, sobre todo por la confianza y por recomendarnos con sus amigos. Con su círculo cercano. Muchas, muchas gracias por el apoyo incondicional. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo. Que tenga bonita mañana, bonita tarde, bonita noche, bonita madrugada. Dependiendo la hora que usted nos esté viendo. Soy Polo Puga. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.